Ay, me acaba de llegar un mensaje que no lo podía dejar de leer y me dice Buenas noches Barbie, mi nombre también es Bárbara, acabo de escuchar tu relato y me emocioné mucho Tengo a mi viejo de casi 70 años que no se permite salir del closet Lo respeto, lo amo, pero me duele por él que no se acepte Que sé que no debo molestarlo ni presionarlo No lo hago ni lo haría, pero otra gente sí lo ha hecho Y es tanto su rechazo que le hace daño Me encantaría poder ver que él está orgulloso de quien es Perdón por lo extenso, pero duele Genia Barbie, buenas noches a todos Muy lindo tu mensaje Bárbara, Bárbara Ay, Bárbara, qué estúpida soy Bueno, tiempo, tiempo al tiempo Qué sé yo, si no lo quiere decir es de cada uno salir del closet o no salir del closet Él sabe la vida que está eligiendo y bueno, hay que respetarlo y aceptarlo las decisiones que él hace Qué lindo, Bárbara, por compartir con nosotros el mensaje, ¿no? Está bueno, su historia Su historia, Bárbara, me encanta, me encanta porque, bueno, está aceptando su padre Ella lo acepta, pero su padre no se acepta Eso es lo que inspirás vos, ¿eh? Y de verdad, dejadme que te lo diga yo a vos porque vos no lo vas a decir Eso es lo que inspirás No, yo ni loca digo esto No, pero ya lo sé, pero porque... Por ahí no te la crees, pero eso es lo que... No, no soy nada, no soy, no me considero ni nada Ahí baba de los putos Y estuvo buenísimo que la semana pasada estés en una... Digamos, en una presentación que hizo a la ciudad con un montón de referentes y de ícones del mundo gay Ahí estoy, que Franco Torgia me mandó la foto de... Me pusieron una foto mía como referente gay Es que sé yo, me estoy convirtiendo en vieja Por favor, por favor Pero te lo mereces, me encanta